Luis, más allá de la premiación y bueno destacar tu trabajo noto que hay no solamente calidad sino mucho cuidado en el guión y también la parte técnica tiene un buen logro ¿no? ¿coincides conmigo? Sí, 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 justamente yo podría decirte que lo que he estudiado es mi mejor trabajo o sea porque sí fue un proyecto personal me atreví, digamos ya, quiero hacer ficción vamos a hacer ficción y desde el año pasado estamos como en este nuevo intento como de probar este tipo de ficción pero también el guión aunque la vida misma de un cineasta es una ficción lo que quiero llegar es que el que es sudada sí ha estado muy cuidada y muy limpia yo también soy fotógrafo entonces también me encargué de que estuviera muy limpio en ese sentido y tener planos muy lindos de la ciudad porque también lo que quería mostrar yo era una situación así mágica de persecución, de acción en el panorama de nuestra ciudad y creo que ha sido muy bien lograda ¿no? trabajamos con unos buenos tomas de drones un trabajo, digamos, en unos escenarios de Iquitos urbanos que no se han visto de esa manera antes entonces sí, digamos, también me junté con un equipo digamos, que es muy bueno aunque yo también sabía que la fotografía lo hizo Fabricio Linares que es un compañero que yo sé que es un ninja pues ¿no? para grabar entonces le digo ¿no? le pido, graba esto de esta manera y te graba y lo hace porque yo sé cómo es su fuerte ¿no? He visto los créditos ahí Lucho, he visto los créditos gente que hace un trabajo profesional y eso también es un reconocimiento el premio siendo tú el director siendo tú la cabeza visible en el documental es importante que se reconozca que detrás de un documental de este tipo hay un gran equipo humano y técnico ¿no? Por supuesto y también resaltar que es un equipo loretano ¿no? es un equipo netamente regional es lo que también yo en un punto aspiraba a tener ¿no? que la gente profesional con la que trabaje sea netamente de acá y creo que con esto también estamos mostrando digamos un gran nivel ¿no? este cinematográfico que acá hay un gran nivel y que se pueden hacer como cosas si se puede seguir haciendo gran producción y además hay que decir también aunque a veces genera esto controversia Lucho es importante que instituciones no solamente el gobierno regional los municipios provinciales y distritales fomenten y premien este tipo de trabajo para que haya una competencia que con el correr de los años nos ponga a la par con otras ciudades que teniendo la escenografía teniendo el ambiente de la selva pues logran también una propuesta cinematográfica ¿no? eso es importante decirlo ¿no? Por supuesto y algo que siempre digo Iquitos es muy cinematográfico y hace años se graba mucho muchísimo muchas películas han salido de acá muchas grandes películas y muchas grandes propuestas han salido de acá pero nunca digamos desde la visión desde los loretanos y la idea es eso de que desde acá se empiece a ver el nivel y yo creo que claro todas las instituciones deberían apoyar esto porque es algo bueno y creo que va a salir como cada vez mejores producciones vistas desde acá mismo Y esa propuesta desde el cine tendría que ser en todas las artes ¿no? Yo veo que hay una gran actividad del teatro de los libros ni que se diga yo estoy metido en el tema de los libros pero en el cine en el teatro en la música hay propuestas el mismo hecho de que hayas puesto un tema musical de Chacruna en el documental es también una reafirmación de lo nuestro ¿no? Por supuesto Chacruna existe digamos es el grupo de heavy metal este amazónico más antiguo que tenemos en la ciudad digamos y nunca ha estado como muy conocido por fuera entonces también mi propuesta es eso ¿no? Conozcamos una música así de ese estilo nueva con una mezcla nueva y que también nos lleve a lo autóctono nos lleve a lo amazónico ¿no? Que también era parte o sea encajaba perfecto también desde un principio se ha pensado esa música para esta película ¿no? Fue como como pensada desde el comienzo también y también como una curiosidad o contradicción Lucho yo noto no sé si coincidirás conmigo esto que tu trabajo cinematográfico tu propuesta cinematográfica se conoce y a veces es más valorada fuera de equipos que dentro ¿no? Sí y eso pasa bastante creo que también es a lo que a lo que nos enfrentamos ¿no? Este a veces si suenas si suenas un poco más afuera desde adentro se empiezan a ver más ¿no? Este entonces sí es un poco es un poco así el mundo pero bueno poco a poco creo que que bueno premios como estos o o cosas como es que está impulsando el Gorel ahora me parece bueno porque también ayuda a visibilizar las diferentes artes ¿no? Lucho termino esta conversación con una pregunta medio cursi y medio sentimentaloide ¿puedo hacerla? Sí claro claro ¿a quién dedicas este premio? ¿a quién voy a dedicar este premio? a ver este creo que a la ciudad a Iquitos así lo voy a poner como bien grande porque creo que se merecía una cosa así algo así creo que va a ser bueno creo que va a estar empezando un recorrido bueno y creo que la ciudad va a verse interesante ¿no? a través ¿cuánto se va a poder ver en público esto? porque claro se ha visto en el concurso te ha hecho una evaluación así pública yo lo he visto por tu gentileza pero se podrá tener en redes si hay este trabajo o cómo va a ser su difusión mira el camino de los cortometrajes es de esta manera cuando tú haces la producción digamos no es que acabe tú acabas el producto y luego hay un movimiento de distribución un recorrido festivalero exacto entonces tiene que pasar por festivales este por varios festivales y mi idea es como como moverlo ¿no? ahora ha sido seleccionado en el Festival de Cine Fantástico del Perú ¿no? que es un festival que ya tiene cinco años este y lo han seleccionado entonces la idea es ver si gana un premio y así ir moviéndolo en los más festivales y ver si va a ganar los más premios ¿no? porque la idea también es un poco un poco eso ¿no? mover tu tu producción y después de eso la idea es como estrenarlo ¿no? este este año planeo hacer el estreno este me gustaría hacer un estreno este público para que la gente vaya a ver esta producción y además mezclarlo con un concierto de chacruna justamente porque un poco una cosa iría con la otra ¿no? y siempre nuestra propuesta es un poco eso ¿no? como como mezclar las artes entonces este año se va a hacer creería que septiembre octubre ¿no? porque tampoco quiero demorar mucho bueno muchas gracias felicitaciones Lucho siempre es un gusto conversar contigo muchas gracias gracias ya está